8 me tienen que salir de ahí, tío, ¿eh? ¿Cómo me vas a usar esta? Dale. A este le falta, ¿eh? No, está caliente. El bife de chorizo. A esto le falta. ¿El bife de chorizo primero? Sí. Justo agarraste el más gordo de todos. ¿Cómo se chica el bife de chorizo? Impresionante. ¿Quieres comer? Sí. Espera para que se lo corte. ¿No te enojas? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!